me acordé de otras cosas que me he perdido y quiero que ustedes también digan que se han perdido, que quisieron ir, pero que ya, ¿sabe que se les perdió? puede ser, o no, gente conciertos, o lo que sea, o películas o algo que se les perdió ya para siempre, porque esa gente no va a volver son como unos el menor tiene como 103 años una cosa así, entonces yo una vez estaba en Bogotá y me di cuenta, yo, ah, fue por por Twitter, cuando estaba de moda en Twitter, hace 8 años yo estaba viviendo en Bogotá cuando veo un tuit, dice que oh, genial, el concierto de Willy Colón gratis en el Simón Bolívar yo estaba en Chapinero yo estaba al lado yo, pero, ¿por qué? no me enteré antes que esto pasaba aquí, estaba allí a unos metros de mí y me lo perdí me lo perdí, y hubiera sido muy chimba, por ejemplo a mí todo, es que francamente yo desde hace 5 años decidí ser madre y a mí la vida nocturna y no es que digo, se me acabó, me obligaron no, es mi decisión, yo decido asumirlo así porque yo estoy en las noches acá en mi casa con mi chino, pero pero de verdad que no tengo ni idea de nada y el otro día a mis dos amigos, que sí salen mucho les dije, hey, vi este afiche de este concierto, ¿qué tal si íbamos? y me dijeron, no, a mí eso no me interesa yo toda ilusionada, yo, qué chimba ir con ellos a un concierto y les mandé la ficha y yo dije, bueno, puedo bloquear la fecha y ese día entonces cuadro toda la logística para poder ir a ese concierto con ellos porque vienen varias bandas al tiempo y me trataron como un culo y me dijeron más o menos que era una loser por querer ir a ese concierto así que ya deben de estar los malparios con bandas muy viejas pero yo no he ido hace rato a un concierto o hace rato no salgo, pero mando una cosa ahí pues que yo ya a todos los artistas ya los he visto cinco veces cada uno es como que malparidos los odio no, sino que es que el is también es como a conciertos entonces